¡Hey! Un saludo chicos y bienvenidos a otro programa más de Hoy te hablo de... Este no va a ser el típico programa. Este video va a ir dirigido a aquellos que se sientan pues... Digamos, llamados por el título, ¿no? Ellos saben quiénes son y además, bueno, va a haber otro grupo de gente adicional. Porque el día de ayer me ha dado bastante, me ha dado mucha risa todo el asunto. Porque en Twitter hice una pregunta. En Twitter la pregunta iba sobre... ¿Quieren un video sobre si la Nintendo Switch es la nueva Super NES? ¿Ok? ¿Quieren un video? Por supuesto la gente en vez de responder si querían el video. Pero respondían que la Switch no es la nueva Super NES directamente, ¿no? Lo cual no era la pregunta, obviamente. Pero entre las razones que me daban... Esto va a estar un poco sonando durante... Porque, bueno, es de mañana y esto es antes de ir al trabajo. Las razones que me daban era que... Entre ellas, que la Switch no tiene apoyo third party. Yo me quedé un poco así como... O sea, ¿eso es todavía un argumento? O sea, la Switch no tiene apoyo third party. Y compilé esa imagen que ustedes ven allí, ¿no? Que son juegos third party. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Los puedes considerar triple A, no los puedes considerar triple A. Lo que quieras, pero son juegos third party. De los cuales me dijeron que seis de ellos eran juegos de hace diez años. Como Kami, como el Titan Quest, como Skyrim, Minecraft, Eleanor y no sé cuál fue el otro de los que está allí. Lo cual podría ser cierto, pero fueron juegos que fueron reeditados para todas las consolas. No fueron especialmente creados para salir en Nintendo Switch. Fueron juegos que se reeditaron para salir tanto en PlayStation 4 como en Xbox e incluso en PC. Por lo tanto, no fueron juegos especialmente diseñados para ello. Además que en esa lista me faltan muchísimos juegos que no están incluidos. Como el Dragon Quest Hero 1 y 2. El Dragon Builders. Juegos digitales que son exclusivos como el Golf Story. Y luego dependerá de lo que cada quien considere triple A. Hay Doom, hay Wolfenstein, hay Dragon Ball FighterZ, etcétera, etcétera. O sea, entonces, ayer mucha gente cortocircuito, se cortocircuito el cerebro porque gente que odia a Sassel, también en su afán de odiar a la Switch, se encontraron con que lo que estaban diciendo iba en contra del odio hacia Sassel y en contra, o sea, en un punto, no puedes estar en los dos lados, es una o es otra. ¿Por qué? Porque hace algunos días Sassel sacó un video donde decía que todos los juegos funcionaban en Switch. Todos los juegos podían correr en Switch, ¿no? Lo cual, obviamente, eso no hay que dedicarle ni medio video porque es una tontería. Que el hecho de que juegos como Doom y Wolfenstein 2 puedan funcionar, ¿ok? Se debe a muchos factores. El motor del juego, las necesidades que tiene la CPU. Doom y Wolfenstein son juegos que hacen poco o casi nada de uso de la CPU. No se puede, por ejemplo, en sus PC y vean los recursos que utiliza. La CPU de Switch es muy diferente. Entonces, no se pueden sacar reglas de tres porque hay cosas que cambian. El fill rate de una, el ancho de banda que necesitan, puede ser más GPU o CPU dependiente. Entonces, que Doom funcione no significa que un Red Dead Redemption 2, aunque le bajen la calidad, o que un Assassin's Creed Origins, aunque le bajen la calidad, porque lo único que estás pensando es como bajarle settings, que me lo dijeron ayer, ¿no? Que tú le bajabas settings a los juegos y estos tendrían que funcionar. Y esa es una argumentación tan, tan, pero tan escueta, que es como que si yo dijera que Assassin's Creed Origins debería funcionar en una Riva TNT 2 o una Voodoo 2 en un Pentium 3 500 MHz. O sea, no tiene ningún sentido porque simplemente esos sistemas no están en la capacidad de mover esos juegos, no importa los settings que le bajan, me lo hagan en pixelar. Y eso es ya otro juego entonces. Bien, entonces, ahí como vemos hay muchos juegos third party, muchos, ¿ok? Hay 44 títulos. Me dijeron que la mitad de ellos eran viejos y luego me hablaron que eran solo seis. Entonces, incluso ven allí juegos que son exclusivos de Switch, exclusivos de tier party, lo cual tiene más mérito, como el Mario Rabbids, como el próximo Octopath Traveler y juegos que son exclusivos digitales como el Golf Story, por ejemplo. Pero como ven, es una lista que compilé así muy rápido. O sea, me puse a agarrar en Amazon, copié un montón de fotos, las que cabían en una página y metí allí y creo que hay 44 juegos en total en esa lista. Ahora, el problema llega cuando la gente entiende por soporte a tier party lo que yo quiero entender, ¿no? O sea, el soporte a tier party está supeditado a que se saquen los grandes títulos, ¿no? La misma gente que me decía que esos seis juegos eran viejos, me preguntaban por qué no salía Metal Gear, por qué no salía Bioshock, por qué no salía Borderlands. Juegos que son viejos, ¿no? Entonces, juegos que no han sido reeditados nuevamente desde que la Switch salió para estos sistemas. Sin embargo, tendrían que haberlos reeditado, ¿ok? Fíjense que la incoherencia de la argumentación. Los juegos, esos juegos viejos, ¿dónde están? ¿Por qué? Eso significa que no le dan apoyo a las tier parties, porque no sacan los juegos viejos. Pero cuando sacan juegos viejos remastered, entonces te dicen que son juegos de 10 años. Pero al mismo tiempo te dicen que ellos, para considerar que la Switch tiene apoyo a tier party, tendrían que estar saliendo los juegos nuevos. Y es aquí donde viene la argumentación que golpea con la de esa cel y les hace cortocircuito el cerebro. Porque la razón es simple. ¿Por qué los juegos como Assassin's Creed Origins, etcétera, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider, no salen para Nintendo Switch? ¿Por qué? Simplemente porque Nintendo Switch no puede con ello. No hay más. Es así de simple. O sea, no puedo sacar un juego para un sistema que no lo soporta. Pero los juegos que la tier party considere que pueden funcionar, ¿verdad? En términos de calidad y de potencia, pues vamos a sacarlos, ¿no? Por algo está Dragon Ball FighterZ en esa lista. ¿O no? Si no, no lo hubieran sacado. Por algo tenemos juegos como Doom, tenemos juegos como Warfighting, tenemos el próximo Crash, ¿ok? Y tenemos a futuro el Dragon Quest XI, por ejemplo, ¿ok? Que no fue anunciado en el E3, sin embargo, todos saben que va a salir, ¿ok? Entonces no veo dónde está el problema. Los juegos que las tier party consideren que tienen una posibilidad de funcionar, los van a sacar y los que no, no. O sea, pretender que un Red Dead Redemption 2 pueda salir en Switch solamente con los requisitos de espacio, donde un juego te puede ocupar de 80 GB, ¿ok? Por mucho que tú me digas que no, es que lo pueden recortar y tal y qué sé yo, ¿a cuánto? ¿A 40? ¿A 40 GB lo recortamos? O sea, hay muchas limitaciones, ¿ok? Es un apoyo, no le dan apoyo, no significa no te saco los triple A. No darle apoyo es no te saco nada, no te saco ningún tipo de juego, porque eso sería no darle apoyo. Ahora, supeditar el apoyo de las tier parties a Switch, a los triple A que salen para PlayStation 4 y Xbox, o sea, realmente es un poco una estupidez, porque no me puedes decir que pueden sacar esos juegos, ¿ok? La Nintendo Switch tiene otro tipo de mercado, otro tipo de público y tiene sus limitaciones, y Nintendo no tiene por qué sacar otra Xbox o otra PlayStation 4, ¿qué nos gustaría? Muy bien, a mí me encantaría, no tengo ningún problema, pero la Switch es lo que es y yo me divierto con los juegos que tiene la Switch y entiendo sus capacidades técnicas, así como los desarrolladores la entienden y dicen, estos juegos no son posibles, basta y punto. O sea, ahora, el problema viene cuando justamente como quieren justificar a toda costa que la Switch no tiene apoyo third party, me sacan argumentaciones como, ¿por qué no sacan Assassin's Creed Origin? ¿Por qué no sacan Red Dead Redemption 2? ¿Por qué no sacan Shadow of the Tomb Raider? Por dar un ejemplo, ¿no? Y la respuesta a eso, cuando tú les dices, bueno, porque la Switch técnicamente no puede con esos juegos, como ellos no quieren aceptar eso, ¿ok? Ellos lo que quieren es demostrar que la Switch no tiene apoyo third party, la respuesta que te dan es, no, no lo hacen porque no, o sea, porque, porque no la quieren apoyar, porque no quieren invertir el dinero necesario para hacer el board, ¿ok? Y en este caso se alían con ciertos personajes, ¿ok? Que sacan sus reglas de tres, como es Targin, donde dice que si Doom funciona, pues todos los, Wolfe State 2 funciona, todos los demás funcionan. Lo peor del caso es que estas son personas que aburrecen tanto a estos dos personajes, tanto a Starding como a Sassel, ¿verdad? La aburrecen, pero como aburrecen más la Switch y el momento la discusión se centra en que no tiene apoyo third party, yo te voy a sacar argumentos como es que las third parties no lo sacan porque no quieren invertir, porque no quieren hacer el board, porque, y esto me lo dijeron textualmente, basta con bajar los settings del juego para que pueda funcionar en Switch. Entonces, si esa lógica es cierta, según ellos, porque el motivo que yo digo por el que esos juegos no salen es porque la Switch no puede técnicamente, y sé que no puede, no hay más, pero si según ellos todos los juegos pueden, ya que Wolfe State, si Wolfe State salió, o sea, los demás también podrían salir, pero no lo hacen porque las third parties no lo apoyan. Si esa teoría es cierta, entonces tú estás aceptando que Cell tiene razón cuando dice que todos los juegos pueden salir para Switch, ¿ok? Pero cuando tú les dices eso, se ofenden, porque, por supuesto, al ellos dar esa argumentación donde las third parties no quieren sacar al juego en Switch porque no lo apoyan, automáticamente tienen que estar aceptando la teoría de que sí puede con esos juegos y de que puede con todos los juegos. Entonces ahí se les forma un cortocircuito, ¿ok? Porque por un lado está, no, las third parties no apoyan a Nintendo porque son unas malvadas. Esa sale un estúpido porque todos los juegos de Switch no pueden funcionar en... todos los juegos no funcionan en Switch porque la Switch no es tan potente. Ok. ¿Son las third parties que no pueden? ¿O la Switch no es potente? ¿Cuál de las dos? Porque ahí entonces te cortocircuitas, pa. Se cortocircuitas, o sea, no tiene sentido lógico. Entonces, da mucha risa, da mucha risa, este... ver este tipo de argumentación, honestamente. Me pareció una cosa tan... tan loca, o sea... la Switch no tiene... y algunos metiste hasta los increíbles dos en esa lista. O sea, ya va... ¿Y qué? ¿Los increíbles dos de Nintendo? No, o sea, no. Es que hay que ser selectivo. ¿Me entiendes? O sea, para poder hablar de apoyo third party, hay... tienes que... O sea, son los juegos que digo yo. 44 juegos más. Los otros que me he dejado afuera que pueden buscar que hay... montones de juegos. La Switch ha sacado ya, creo que más de 270 juegos. Y hablamos de un sistema que tiene apenas 16 meses en el mercado. 16 meses. ¿Ok? 16 meses. Entonces. No, pero es que... yo quiero jugar a Red Dead Redemption 2. Yo quiero jugar... Ya va. Pero ese eres tú. O sea, si tú te compras la Switch para después venir a jugar... a pedir los triple A más potentes del mercado que están ahora mismo, es el equivalente a que yo me compré una PlayStation 4 y pide a jugar a Xbox. O sea, vamos a ser un poquito de coherentes. Vamos a tener coherencia. Porque no me puedes salir con una estupidez como esa que es que yo me compré una Switch para jugar a Red Dead Redemption 2. Yo me compré una Switch para jugar a Shadow of the Tomb Raider. Yo me compré una Switch para... O sea, no. Eso es como que tú pienses comprarte una Game Boy Advance y jugar a... al Grand Theft Auto V. O sea, no tiene sentido. La Switch es lo que es y la Switch aporta. Decir que no tiene soporte porque Resident Evil 2 no va a salir. Bueno, Resident Evil 2 hasta ahora no han dicho que... No va a salir, ¿verdad? Han dicho que no va a salir. Por lo tanto, si el juego no sale será porque simplemente no puede correr de manera óptima en el sistema. Ya recuerden que la Switch salió hace 16 meses. ¿Ok? Muchos juegos, muchas... Tier Party no daban... no apostaban ni un centavo por la Switch cuando han visto el éxito que ha tenido se han puesto manos a la obra. Incluso el Dragon Quest 11 ¿Ya? Pero, ¿es por qué no salen al mismo tiempo? Bueno, o sea... Si hay que responder esa pregunta de por qué los juegos de Switch no salen al mismo tiempo o sea, obviamente estás siendo un fanboy enseguecido. ¿Ok? Así de simple. Simplemente eres un hater de Switch y te estás buscando cualquier excusa. Cualquier persona con dos dedos de frente entiende que la Switch es un sistema que salió a posterior. Incluso el Dragon Quest 11 la gente de Square Enix explicó exactamente las motivaciones. ¿Ok? Del por qué el juego no salía al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando ellos empezaron el desarrollo de Dragon Quest 11 lo hicieron con el Unreal Engine 4.algo y que la versión que estaban usando voy a decir la 4.15 no era todavía compatible con Nintendo Switch. se hizo compatible dos versiones más adelante es decir la 4.17 una pequeña diferencia pero tú no puedes cambiar la versión de tu motor a mitad de desarrollo porque aunque sean cambios muy pequeños eso te va a romper toda una serie de cosas. Por eso muchas veces ven juegos que como por ejemplo aunque ya el Unreal 4 el Unreal Engine estaba en el mercado hace rato el Batman Arkham Knight el último que salió salió con Unreal Engine 3 y el motivo es simple ese juego se empezó a desarrollar antes de la salida de Unreal Engine 4 por lo tanto no puedo venir a cambiar mi motor a mitad de desarrollo para sacarlo en el sistema muchos ahora mismo están apenas aprendiendo a desarrollar para Nintendo Switch y los que han podido pues han sacado lo que han podido sacar por algo Ubisoft ha sacado su Fractured But Whole ¿verdad? un juego que yo considero AAA Sega va a sacar su Valkyria Chronicles 4 Ubisoft sacó su Mario Rabbids la gente de Bethesda a pesar del poder económico que tiene les ha tomado varios meses poder portear Doom y Wolfenstein ¿por qué? porque Wolfenstein empezó a desarrollarse mucho tiempo antes de la salida de Nintendo Switch y obviamente tienen que adaptarse a el nuevo motor y al nuevo sistema Dragon Ball FighterZ obviamente más de lo mismo es un juego que está hecho con Unreal Engine y muchos de estos juegos pues no empezaron a desarrollarse en paralelo entonces si tú quieres si la gente quiere buscar cualquier motivo para engancharse al bandwagon de odiemos a Switch o saquémosles todos los problemas que tiene pero después me excuso pero es que yo la tengo o sea el que tú tengas una consola y disfrute de los juegos que tiene no quiere decir que esté siendo necesariamente objetivo con esa consola ¿ok? así que esa excusa normalmente no me sirve así como la han utilizado conmigo yo les digo también que tener una consola no te hace necesariamente objetivo con ella ¿ok? o con los desarrolladores que están sacando juegos para ella porque tú presuponer que los juegos no salen simplemente porque bueno es porque el desarrollador no quiere cuando puede haber una limitación técnica porque el motor que pueden estar usando no es el correcto pues hay muchos motivos y no es que el apoyo Tear Party es anecdótico o sea 44 juegos así así rapidito es una anécdota una anécdota sería que yo tuviera sacado de allí no sé 4, 5, 6 juegos pero es que hay muchísimos muchísimos más que no te gusten los increíbles que no te guste Rhyme que no te guste The Blob que no te guste FIFA que no te guste Battle Chaser Dragon Ball El Eda Noir Sonic Mania Warfighting Doom Dead Cell Old Ball Octopath Lost Fears Street Fighter Starling ¿cómo se llama este? Overcooked 2 de Neymar y es Lacrimos of Dana etcétera 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 eso ya es problema tuyo ok eso sería como que yo me compro un Xbox y luego digas que a mí no me gusta Forza no me gusta Halo no me gusta Gears of War y entonces yo siento que por eso pues no 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 esta consola pues le faltan juegos o sea señor un poquito de por favor vamos a ser un poco coherente vamos a ser un poco coherente y este video le va a poder molestar a medio mundo este video me lo vas a poder responder por Twitter este video me podrás hacer toda la burla que quieras pero sabes que o sea las argumentaciones que han dado para decir que la Switch no tiene soporte Tear Party está al borde del ridículo porque al mismo tiempo que quieres decir que Switch no tiene soporte Tear Party quieres apoyar la teoría de que Switch puede con absolutamente todos los juegos pero eso te cortocircuita porque eso sería aceptar que Sassel con su video tenía razón y cuando sacas la regla de 3 que si Wolfstein 2 funciona todos esos juegos funcionan entonces estás apoyando la teoría de Star Trek y eso te hace cortocircuito en el cerebro porque tú dices ya va pero es que yo esta gente no la quiero yo esta gente no me cae bien esta gente no la apoyo y entonces como yo voy a apoyar esa teoría solo por ir en contra de la teoría de los Tear Party ¿cuál de las teorías apoyo? Dios mío entonces lo siento pero aquí están patinando están patinando el apoyo Tear Party no se supedita a lo que tú creas que tiene que tener la consola el apoyo Tear Party se supedita a lo que las empresas pueden sacar y yo apoyo estoy viendo y bastante sobre todo considerando que hay apenas 16 meses y muchos de estos proyectos comenzaron incluso antes de que la Switch existiera porque además al final y cierro con esto me llegaron a decir como argumentación que muchos de estos juegos no salieron o sea salieron después o sea en Switch o sea por ejemplo el Action Verge salió para PC años antes de que la Switch existiera el Binding Isaac lo mismo el Dead Cells bueno ese es porque apenas está saliendo del Early Access ok ahora o sea estos juegos bueno es que los programadores debieron haber sacado los juegos para Switch antes de que la Switch existiera o sea empezarlos a vender un año año y medio antes de que la Switch existiera ahí es cuando tendrían que haberlos sacado el cortocircuito señores cortocircuito pensamiento si también lo син ú Gracias.